Música La verdad me gusta mucho, he conocido personas muy bonitas en todos los eventos que han habido acá en Corferias. De verdad que es un evento muy importante de formación para todas las personas que trabajamos con estética y salud. Me parecen muy creativos los stands y la forma de presentar las marcas. Me gustó bastante que hubiésemos tenido la oportunidad de este pabellón únicamente de uñas, eso es como mi pasión. Ahorita yo soy aficionada por el Neylar, entonces saber que hay un espacio donde yo puedo compartir y además aprender de este medio me parece fantabuloso. Vale la pena venir, muchas cosas que aprender y conocer, muchos productos. De pronto salen concursos y pueden ganar, así como yo, me fue súper bien. Música Pues lo que más me ha parecido interesante de la feria son las marcas nuevas que han traído, han sido muy novedosas. Algo que me pareció muy chévere fueron los concursos de barbería y de esmalte que hicieron ya, súper chévere. Música Los estilos, los colores, lo que se trata en la parte de los degradados, los face. Música 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 Esta feria este año ha superado nuestras expectativas, hemos notado que el crecimiento ha sido muy alto comparativamente hablando con años anteriores. Música La verdad me ha impresionado, me parece súper innovador un espacio para que las personas conozcan qué es lo que está a la vanguardia en belleza, en cuidado. Música Yo invito a la gente emprendedora y que quizás le da temor venir a una magnífica feria que también además de trabajo puedes vacilar, puedes compartir y hacer excelentes contactos para poder hacer que tu producto se dé a conocer a la demás gente. Música 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 Música